Vamos a escuchar un fondo musical que de hecho es algo que me trae muchos recuerdos de aquellos años de la época de oro, de la música bonita y sabrosa que el día de hoy seguimos trabajando todos los sonideros en la Ciudad de México ¿Cómo no? Damias y caballeros, un fondo musical de la Sinfónica de Colombia de la Sinfónica de Colombia, un fondo musical Es la Sinfónica de Colombia, cuarenta y cuatro músicos Güera Cano, saca las velas Nada más no abandones su trabajo La chamba está aquí ¡Échale, compadre! La Sinfónica de Colombia, cuarenta y cuatro músicos Güerita, al pie del cañón ¡Prende la vela, güera! Damias y caballeros, qué bonito es lo bonito, señores Hoy, en este gran lugar, poder transmitir tantas cosas bonitas que poco a poco las hemos ido sacando Ya que, como se encuentra la situación, hay que sacar las canicas Porque luego se van quedando, no sabemos que nos tenga preparado el destino Y tenemos que poder compartir la música Con toda la gente del barrio, de la calle, del callejón, del pueblo, de la ciudad ¿Cómo no? Damias y caballeros, uno de los grandes temas que a continuación quiero presentarles A toda esa gente que gusta de los grandes temas de la cumbia de Colombia Hoy para ti ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! Uno de los grandes temas de las colombianas bonitas Aquí va la música ¡Échale, compadre! ¡Échale, escabor! Todo listo, todo preparado, señores Vámonos con uno de los grandes temas, grandes éxitos de los ochenta Lobo Fidencio Ahí está para la Buera Cano Yacho Ayala Ahí está para Ciro Rojas Burgos Tío, un saludo Ahí está para el Ciro Rojas Burgos Estás en la sintonía de la gozadera Rojas Burgos ¡Vámonos, okeyenme! ¡Échale! Ahí le va el acordeón Ahí le va el acordeón ¡Eso es lo rico! ¡Eso es lo rico! ¡Venga, ritmo! Venga ese sabor Oyeme Las bonitas de Colombia Échale tambor El golpe del tambor Ahí le va el golpe del tambor Échale el golpe del tambor Eso Eso Óyeme Óyeme Barrio Pueblo La calle Lobo Fidencio ¿De dónde? Es la de Colombia Ay que bonita Que bonita Un saludo para Elisa Tarango desde Toluquita la Bella Allá en Toluquita la Bella Ese es lo rico Y lo sabroso señores De Colombia A Iztapa Salsa Hoy en Rincón Tropical Este tema tenía que ir acompañado De la Sinfónica De Colombia 44 músicos Échale compadre Échale compadre Oye lo rico Venga sabor Vamos México Llegó Lobo Fidencio Ya está Lobo Fidencio El aullito del sabor Ciudad de México La cumbia colombiana Eso Cumbia 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 de qué Cumbia 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 Es lo rico señores La, 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 la cosa vida ¡Oyeme! Échale tambor La cabina quedó muy a sacar Gira el busto de la hembra Ese pechito de chocolate Ese pechito de chocolate Ahí está para Magali Ahí está para Curiel Qué bonito gusto Eso compadre Échale Son las de Colombia Ahí está para Paquito Mix El día lunes Estamos de manteles largos Alitas Botana sabrosa Ese clarín Ese es lo sabroso de Colombia Hoy para ti Échale compadre Ahí está, carnaval latino Ahí está presente chiquis Ahí está el canebrio El caballero antillano Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de Colombia Gozadera Gozadera La gozadera La gozadera ¡Ay, güey! ¡Vagonista, Calarín! Ahí está para el Churromis Un saludo para San Pablo, Burgos Ahí está Chiro El Rojas, Burgos Hasta ahí nada más damitas y caballeros Uno de los grandes temas y grandes éxitos de tiempo de años de trabajo que hoy quiero aprovechar una vez más para darle gracias a Papá Dios por permitirme presentar todavía algo de la música del baúl de los recuerdos de los tesoros musicales de Lobo Fidencio Fondo Musical Fondo Musical Fondo Musical Fondo Musical Gracias.